Salud Un hombre ya lo conoce Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre ya está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el hombre ya está ordenando Seguimos compadre, Gorgito Que suene lo seleccionado, viejón Ay, no, cómo no me compadre A mí no me gustan los problemas Me gusta estar feliz todo el año Cuento con mucha gente a mi mando Pues soy el señor Pa' una orden nomás doy la seña Y en amores yo no tengo dueña Si alguien tiene que cuidar mi espalda Como no yo quiero Brincal con pameña Cuando hay que moverse deprisa Un boludo rápido aterriza Y si hay que moverse por tierra Una troca blindada me lleva a la cita Salve, pues continuando ¿Cómo no? Ahí está Estas son las seleccionadas Grupo LDR, viejo Soy el más poderoso de todos Y yo nunca me he presumido Los dólares a mí me protegen De los malos de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey Y por mí Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque estamos muy buenos amigos El diabludo siempre anda al millón Los malos con R's y chivos Mi super diamantana en el cinto El que me ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme De acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el más chingón de todos Y me llamo Ismael Muchas gracias mi compañero Muchas gracias mi compañero Royal Gracias por ver el video.